Música Tras la directiva emitida por la Unidad de Gestión Educativa Local Santa de la ampliación del periodo vacacional hasta el 19 de agosto y ante algunos incumplimientos, el director Félix Aguirre Espinosa señaló que los directores que no acataron esta disposición serán sancionados A las 8 de la mañana ya salió el jefe de control interno, el doctor Antonino Paredes ha salido con su equipo a supervisar todas las instituciones educativas públicas y privadas Hay una ordenanza que se ha hecho, una directiva que se ha hecho a nivel de UGEL y también a nivel regional Yo creo que acá todas las instituciones públicas y privadas dependen de estas instituciones y por cual tienen que acatar estas medidas Señaló que esta directiva se aplica a todas las instituciones educativas, sean estas públicas y privadas y las inspecciones continuarán para detectar aquellos que desacaten esta orden Mire, primeramente sería un desacato a la autoridad y otro atentar contra la salud de los niños Yo creo que eso está muy mal y nosotros tenemos ya que si hay docentes, si hay directores que del sector público, de instituciones públicas no ha acatado estas medidas que nosotros estamos de prevención vamos a aperturar el proceso En todo caso, de las instituciones particulares también vamos a tomar conocimiento de todo eso y nosotros acá nadie puede estar, por más privada que sea sea parroquial o no parroquial tiene que hacer acatamiento lo que dispone la autoridad acá debe haber principio de autoridad caso contrario, nosotros lo vamos a investigar y vamos a aperturar el proceso En cuanto a las instituciones educativas que incumplieron se informó que las detectadas hasta el momento fueron las instituciones privadas Santa Rosa, Raimón de Niños Dios del Pueblo Joven y Correso y Corpus Christi cuyos directores serían procesados administrativamente por desacato a la autoridad y Corpo Joven y Corpo Joven y Corpo Joven